En la misión peruana del sur estamos agradecidos con el portador evangélico. Ha sido maravilloso poder verte como Dios ha guiado tus pasos. Y me hace recordar algún momento al 2004 también en mi vida, en mi experiencia, que los que trabajan para Dios han de pasar muchas veces desaliento, tristeza. Pero el Señor dijo que estará todos los días hasta fin del mundo. Así como Dios te ha podido bendecir el 2020, Dios puede hacer grandes cosas también en el verano del 2021. Dios te pueda bendecir con el portador de esperanza. Bendiciones.